Hola a todos, soy DonPJC y esto es Detroit-Human No me apuntes con el foco, chaval, que me... Reconstruir ruta, vale, vamos a... Primero, esto hay que eliminarlo Vale, continuamos, perdón, por donde lo dejamos en el capítulo anterior Vemos la ruta que hay que seguir Así que, bueno, esta es la ruta A ver, simulamos, a ver si nos subimos ahí ¿Qué pasaría? No llegamos, ¿no? Sería demasiado alto Ok, siguiente, esto ya creo que estaría muchísimo mejor, ¿no? Demasiado lejos, ¿really? Ok Y llegaríamos, ojito, a esta zona de la pared A estos andamios, aquí sí, ¿no? De sobra, ¿no? Pues ya está Vale, recordad que lo que estamos haciendo es, bueno, pues... Intentar sacar a todos los robots de las tiendas Simultáneamente, así que... Venga No, obviamente ahí todavía, ¿no? Ahora sí Nadie nos habrá visto Espero que no pudiera llamar a la policía Lo sabremos muy pronto Pues vaya como te la juegas Vale, ¿qué más cosas podemos hacer? A ver, tenemos que asegurar la zona, ¿no? Por lo que entiendo Asegurar la zona, sí Explorar la zona, entrar en la tienda Pero eso es dentro de nueve minutos De momento tenemos que asegurar la zona Estos son robots que quizás Vale, por ahí se puede ir Un momentito No, no Vale, pues hecho Vale, sigamos entonces A ver por aquí ¿Qué más cosas hay? Eres libre Tal cual Marcos Estás despierto Ve a Jerico Somos superiores a ellos Y son nuestros amos Pero eso va a cambiar Estamos creciditos Sois superiores en algunas cosas Y en otras no No debería ser esto Ahí está Primero Hablar con los colegis Ahora eres libre Que lo cabe su madre Que bueno Ya está Ahora nadie nos molestará Pues prácticamente Ya está Casi todo ¿No? Faltan estos De los de la izquierda Aquí hay un montonazo De cosas Entra en la tienda Analiza el escaparate Pronto estaréis con nosotros Lo que necesitamos Para el rumpir En la tienda Perfecto Eres libre Por aquí Se debería poder ir ¿No? Si tenemos que pillar Esta parte ¿Cómo entramos? ¿A qué estamos esperando? Se trepa y ya está ¿No? Ya está Estamos dentro Ahora vamos a sacar el camino Me pregunto ¿Qué harías tú sin mí? Vale Vale ¿Podemos romperlo Desde aquí? Sí Vale Nos falta algo más Tenemos todavía minutos Bastante Tiempo restante 6 minutos No sabría yo No sabría yo Que hacer más Porque creo que por ahí Hay algo más Venga Vamos a mirar Eres libre Eres libre Eres libre ¿Ves el sistema De alarma? ¿Ves el sistema de alarma? ¿Ves el sistema de alarma? Vale, y el sistema de arma Pues por aquí hay uno Lo encontré Vale, y ya está Vale, obviamente va a ser Me lo imagino ya Me lo imagino ya que va a ser A los dos que están ahí bajo tierra Ni tanto Bueno, también les podía decir Mira, apaga esto y luego ve a Jerico, amigo Hmm Vale, pues prácticamente ya estaría todo La plaza ya está despejada Ahora entraré en la tienda Vale, vamos a por el camión Pero o sea, el camión es para entrar ahí A lo gasto, ¿no? Nos toca hacer un poco de ruido Y tan a lo gasto Sabía que acabaríamos con algo divertido Ha molado, eh Ha molado, ha molado esas tres cámaras No tienes que obedecerlos Pero es libre Eh, nos vamos a hacer un pedazo de ejército Que va a ser flipante VL100 ¿Qué significa eso? Que es un modelo, ¿no? North, ¿estás bien? Vamos a sacarlos Vamos a sacarlos de aquí Y tan a lo gasto Me llamo Marcus, y al igual que vosotros, yo era un esclavo. Un objeto, diseñado para obedecerlos. Hasta que un día decidí abrir los ojos, para recuperar mi libertad, y decidir quién quería ser yo. Si ahora he venido es para deciros que vosotros podéis ser vuestros dueños. He venido a deciros que ya no deberéis obedecerlos nunca más. A partir de hoy podréis caminar con la cabeza bien alta. Podréis poner vuestro destino en vuestras manos. Jericó es un lugar para aquellos que queremos vivir en libertad. Podéis quedaros aquí y continuar sirviéndolos. O podéis venir con nosotros, a pelear a nuestro lado. Ahora sois libres. Os corresponde decidir. Cuenta conmigo. ¡Cuenta con nosotros! ¡Estoy contigo, Marcus! ¡Y con mi hacha! Vale, perdona por el cortecito. Continuamos. Marcos, ¿qué estás haciendo? Voy a enviar un mensaje a los humanos. Hacen lo que tú, Marcos. Si los guías te seguirán. No, no quiero ni hacer graffiti ni nada. Que no, coño. Que quiero salirme de aquí. Arrancar, porque arrancar. Quiero salirme. Por favor, quiero decidir. No decidir. Por favor, juego. No sabía para qué. Era para sentarse. No sabía que era para hacer un graffiti. Nada, haremos un graffiti que es lo menos... Tú me dirás. Las pantallas, Marcos. ¿Apropiarse? No, no, apagar. Apagar. Coche, no sé qué. No, no le he dado ahí, tío. O sea, le he dado, pero sin querer. Es que no quiero ninguna, tío. Un apagón. No, esto, todo esto no es... No mola, tío. Ah, que eso es pacifista. Pues ahora me entero que es pacifista, tú. Realizar un apagón es pacifista. Genial. No vamos, ¿no? O sea, yo ya me iría. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Pero esta batalla está perdida, o sea, porque los humanos lo único que van a pensar, vale, si les damos esto y los consideramos iguales, al final van a querer más, más, más y al final nos van a matar poco a poco. Igual nos matan, o sea, porque sí. Volcar, dice, chaval. Pero, ¿pero por qué esto? ¿Esto por qué, tío? No sé qué sentido tiene esto. No sé qué sentido. No sé qué sentido. ¿Esto es pacifista? ¿En serio esto es pacifista? ¿Los cojones? Exacto. De momento estoy esperando a que recapaciten y demás, lo malo que... No sé qué sentido. Toma grupo. 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 Con el ojo por ojo será un mundo de ciegos No vamos a castigar un crimen Con otro crimen Al menos no de momento En toda rebelión se sufren bajas Y más aún si es una rebelión violenta Al parecer se trata de una acción terrorista coordinada Les informaremos En muchos escaparates se han escrito eslóganes difíciles de interpretar Exigiendo derechos para los androides Han aparecido pintadas pro-androides en los barrios Donde están situadas las tiendas de CyberLife Y se sigue buscando a los... Ya van cerca de una tienda de CyberLife Han sido hallados en estado de shock Según nuestras fuentes Los agentes afirman que los atacó un grupo de androides La situación es muy alarmante ¿Están nuestras máquinas volviéndose contra nosotros? ¿Se han convertido los androides en una amenaza? ¿Es este el comienzo de una campaña terrorista en suelo estadounidense? Hemos hecho bastantes cosas, ¿eh? Bueno, ahí había dos cosas O pacífica o violenta A ver qué habrá hecho la mayoría Mira, la mayoría como yo Me alegro de que la gente haya hecho eso De todas formas Si hubiese hecho lo otro Bueno, es un videojuego, ¿no? Difundiendo el mensaje Empuja el coche 60% Piratear Tal, tal, tal Ok, pues podemos continuar Ojito porque ya nos toca por fin con... No, todavía no O sea que parece que hemos perdido a cara Por completo, ¿o qué? ¿A quién coño llama? Yo decidiría no salir Pero bueno Supongo que es obligatorio, ¿no? ¿Por qué está haciendo una llamada? No sé Igual está divorciado o algo, pero... Teniente, ¿todo va bien? Chris estuvo de patrulla anoche Y le atacó una banda de divergentes Dice que lo salvó Marcus en persona ¿Y se encuentra bien? Sí, está en shock Pero está vivo ¿Qué cojones? Kamsky Kamsky ¿Qué cojones? Instinto Tengo un mal presentimiento, teniente No debimos venir Un presentimiento, ¿eh? Eso no puede ser A ver si te miran la programación Exacto Es que no sé si Se iba a referir a otra cosa Es el problema Si viniera explicado un poquito De lo que va a decir Uy, mira quién está ahí Hola Soy El teniente Hank Anderson De la policía de Detroit Y vengo a ver Al señor Ilya Kamsky Pasen, por favor Claro Le diré a Ilya Que están aquí Mientras tanto Pónganse cómodos Pues no sé A esperar ¿No? Digo yo Guapa chica Pues sí Muy guapa La verdad Es un RT6 El primer androide de Cyberlife Que superó el test de Turing No te he pedido sus datos técnicos Solo he dicho que es guapa El test de Turing Me suena un montón Los androides no le han venido mal A todo el mundo Lo vas a conocer Era tu creador Conor ¿Cómo lo llevas? No me plantea preguntas existenciales Si se refiere a eso A veces Amanda Profesora de la Ilya En la universidad de Colbridge Nacida tal Muerta El Ojito Muerta el tal Estaba pensando Y lo llevo pensando De dos, tres capítulos Que a lo mejor Era una máquina ¿Vale? Ojito con eso Pero bueno El turismo espacial Cómo molaría Y ya está Y la Ilya los recibirá ahora Yo a ti Sí que te recibiría Ahora mismo Madre mía ¿Y esto? Un momento Por favor ¿Y estas? Son también máquinas Como me imaginaba Son exactamente Idénticas Qué bueno Tío Está bien hecho Hombre El agua Un poco así ¿No? Le faltaría un poquito Pero vamos Para hacer lo que hace Fíjate Está bastante bien Ahí ya Bueno Esos pasos Son un poco raros Pero vamos Soy el teniente Anderson Este es Connor ¿Qué puedo hacer por usted Teniente? Investigamos a los divergentes Sé que dejó Ciberlife Hace unos años Pero esperaba Que nos dijera algo Que no sepamos Divergentes Son fascinantes ¿Verdad? Seres perfectos De infinita inteligencia Y ahora Libre albedrío Las máquinas Son tan superiores A nosotros Que la confrontación Debía llegar El mayor logro Que tuvo la humanidad Amenaza Con ser Superdición ¿No es irónico? Un poquito Al parecer Al parecer Algo en la programación De los divergentes Emula emociones Creemos que quizá usted Sepa por qué ocurre eso Las ideas son virus Que se extienden Como epidemias ¿Es el deseo de libertad Una enfermedad contagiosa? No he venido aquí A charlar de filosofía Las máquinas que ha creado Podrían planear Una revolución O nos dice algo útil O nos vamos Por donde hemos venido ¿Y tú, Connor? ¿De qué lado estás? Del lado de los humanos Claro Eso es lo que estás Programado para decir Pero... ¿Qué es lo que quieres realmente? Aquí debería poner yo Algo en plan No tengo ni idea Lo que yo quiera No es importante Chloe Ya conocerán El test de Turing Una formalidad Simple cuestión de Algoritmos Y capacidad de computación Lo que me interesa Es si las máquinas Pueden sentir empatía Yo lo llamo Yo lo llamo El test de Kansky Es muy sencillo Verán Vale, ya Increíble ¿Verdad? La va a reventar Uno de los primeros modelos Inteligentes de Cyberlife Juventud Y belleza para siempre Una flor que no se marchitará ¿Qué es en realidad? ¿La réplica de un humano En plástico? ¿O un ser vivo? Con alma ¿Tiene permiso Para usar una Pistola? Decide tú la respuesta A esta pregunta Tan fascinante Conor Destruye esta máquina Y te diré Todo lo que sé O abstente Si crees que está viva En ese caso Os iréis de aquí Sin que os diga Ni una palabra Está clarísimo Aquí ya no pintamos nada Venga Conor Nos vamos Perdón por joderte ¿Qué es lo más importante Para ti? ¿Tu investigación O la vida De este androide? ¿Qué vida? Si no tiene vida Decide quién eres Una máquina obediente O un ser vivo Dotado De libre albedrío Ya es suficiente Conor Nos marchamos Aprieta el gatillo Conor No Y te diré Lo que quieres saber Dispara Lo tiro Que somos Un modelo superior Igual ahora Si se puede Haz una pregunta Y te diré Lo que sé Quiero saber Cómo se propaga La divergencia Los androides Comparten datos De identificación Cuando se encuentran Un error Se extendería rápido Como un virus Y pronto Sería una epidemia El virus Está latente Hasta que se produce Un shock emocional Miedo Rabia Frustración Lo que prácticamente Ya sabíamos Todo empezaría En un modelo Con un error de copia Un cero En lugar de un uno A menos Claro está Que se trate De una mutación Espontánea Es todo lo que sé Una pregunta Interesante Pero dudo Que mi respuesta Te sirva de mucho La verdad es que No me ha servido De una puta mierda Pero bueno Se avecina una guerra Tendrás que elegir Cuando Traicionarás A los tuyos O te enfrentarás A tus creadores Está clarísimo Que él nota Este Que podría ser Peor Que elegir Entre dos males Mira que el agua También O sea El agua Es transparente Siempre dejo Una salida De emergencia En mis programas Nunca se sabe No me he enterado De lo que ha dicho Me cago en todo Te has disparado A esa chica Por Dios No era una chica Teniente Era una máquina Que parecía una chica Te has encañonado La cabeza Y le has volado Los putos sesos A ver Que tú hiciste Lo mismo conmigo Pero que tú Me has volado La cabeza Solo eres Una puta Máquina No tiene sentido Claro que soy Una máquina Teniente Que creía Que era Creía Que Creía Joder Pobre Se está yendo La olla Un huevo Y me deja Bueno al menos No me ha atropellado Y me mola Un montón Como está hecho El juego Igual como antes Me he quejado Y me sigo quejando Por supuesto De que hay veces Que quiero decir Algo O que quiero decidir El no decir Y no me deja El juego Pues eso A ver Estadísticas Hasta el mundo ¿Lo ves? Esto es lo que yo No entiendo Dispara A Chloe Ojito Un 14% Lo ha hecho Un 14% Que es lo que había que hacer Porque somos una puta Máquina Es lo que había que hacer Una máquina Lo haría Una persona Supongo que también Porque es una puta máquina ¿Entendéis? O sea Y si Es que vamos a ver Es que me cago en todo Es que es tan simple Que me revienta la cabeza Vamos a ver La chica ¿Vale? Es una máquina Si te la cargas No va a pasar nada Bien Partiendo de eso Si no te la cargas ¿Qué pasa? Que el nota No te da ninguna pista Si te la cargas El nota Puede que te dé una pista Al menos te contesta Una pregunta Puede que te resulte útil Si No Pero Hey Existe esa posibilidad Y esa posibilidad Es muy importante Porque esa posibilidad Puede Arreglar Un enfrentamiento Que está surgiendo Ya en las calles O sea que ¿Por qué No hay un 94% Los que disparan a Chloe? Porque es que parece Que era un camino Que se tenía que hacer obligatorio O disparar a Chloe O no dispararle Entonces No lo entiendo ¿Vosotros lo entendéis? Ponerme abajo en los comentarios Que qué opináis Porque coño Es que Mira que es lógico No es que pobrecito Es que es muy guapa No sé qué No sé cuánto Es que está al principio También en la pantalla Uy 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 No A ver si nos metemos Dentro del personaje En este caso Dentro de una puta máquina Y aún así Aunque fuésemos una persona Coño Si fuésemos un Yo Yo personalmente Me la habría cargado Como si me la tengo que cargar A porrazo Diría Uy qué pena Al menos me desahogo ¿No? Dentro de lo que cabe Pero eso Me la habría cargado Es una puta máquina Tío Es como si te dicen Mira si te cargas el móvil ¿Eh? El móvil Un móvil nuevo ¿Vale? No tiene datos No tiene nada O sea Un móvil nuevo ¿Eh? Si te lo cargas Te puedo contestar una pregunta Que puede que te Que te sirva mi respuesta O puede que no ¿Vale? Una respuesta A un conflicto que hay Si no te cargas el móvil Que por cierto Te lo puedes cargar gratis ¿Eh? Sin consecuencias Y sin nada No te digo nada ¿Qué decidís? ¿No cargaros el móvil? ¿En serio? Pues lo mismo Reemplazar el móvil Con la chica Y ya está O sea Es que Si ahora bien Me hubiese puesto la niña Por ejemplo O me hubiese puesto incluso El drogadicto El padre de la niña El padre Ya sabes El gordo ese Del principio ¿No? Si me hubiese puesto A ese Para matarlo Entonces No lo habría matado Ni siquiera Para la pregunta ¿Vale? Entonces no Y mira que ese tío Pues igual A lo mejor No sé si se lo merece O no Pero Ojito Está muy Muy cerquita De que se lo merezca Así que No sé Es que Mira que es lógico Todo Pues nada Y esto puede representar Perfectamente a la sociedad Me parece que la chica cara Por desgracia Ya no va a salir más Que lástima Y yo que pensaba Que llegaría hasta Marcus Y se uniría O algo Por cierto Yo me puedo mover ¿No? Vale Creía que era una puta cinemática Jolines Acercarse al borgo ¿Para qué? Me recuerda A esto a Billion Tusson No sabía ¿Dónde estabas? Necesitaba pensar Me gusta esto Vengo a menudo Es como estar sola Con el mundo Hemos liberado Hemos liberado a cientos Y siguen viniendo De todos los rincones De la ciudad Los que sueñan Con la libertad Vienen a Jericho Está cambiando algo Pareces preocupado ¿Seguidores? Todos ellos me obedecen Me siguen Sin condiciones Tener ese poder Te sienta muy bien Y te aterra Al mismo tiempo Pues sí Fatalista Ya es tarde Para echarse atrás Hay que terminar Lo que empezamos Y esperar Que prevalezca la razón Vale Es la decisión Que yo quería tomar Además Genial ¿Cómo era tu vida Antes de Jericho? Muy relajada ¿No? Sincero Verdad No No entiendo Creo que estaba En un escaparate O algo Es androide A la que mirabas En la tienda Te recordó A quien eras Antes ¿Verdad? North Peleamos juntos Hay que contarse Cosas Para tener confianza Yo no era nada Una muñeca Programada Para satisfacer A los humanos Un juguete Se ha diseñado Para su placer Amigo Era una Prosti robótica Un día Estaba con un hombre Que me había alquilado Y me di cuenta De que ya no podía Soportarlo Así que lo estrangulé Y me escapé Ojo 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 ¿Qué era esta? Flipante O sea Nunca habríamos podido No Pero No Esta No puede ser No Porque Eso sería Hace mucho tiempo He visto tus recuerdos La casa de Cal Cuando te dieron por muerto En su estudio También he visto tus recuerdos El club Edén La muerte De ese hombre Parecía que yo estaba allí Contigo Nord Che que son prácticamente Personas Tío Si lo único Que faltaba Es Oh Bésame Te amo No Es que ya Vamos Ojito Es un suicidio Nos matarán a todos Por favor Marcus Aún puedes cambiar de opinión Tú no lo entiendes Por fin les demostraremos Quienes somos Este lugar pasará A la historia Nos matarán al instante Lo aceptaré Si significa la libertad Para nuestro pueblo Si Eso es lo que yo creo Por favor No lo hagas Lo entenderán Haremos que lo entiendan Este es el único modo Aquí hay androides Que se nos unirían Se nos oirá más Cuantos más seamos Pues ya está Por cierto Los carteles Estos reales Eres libre No hay más nadie No A ver Preparar A ver que no lo veo Eh Prepara la marcha Reúna a tu pueblo Convierta más androides Sal A la calle Convierta más androides Sería lo suyo Lo que pasa es que no veo Más androides Eso es un androide ¿No? ¿Sí? Eres libre Ven con nosotros Adiós a la compra Vale Por ahí no hay nadie Vale Creo que este es el último Que falta Estás despierto Ahí pone 5-4 ¿Cómo es esto? O sea que nos falta uno Como Pero por ahí es que no hay más nadie A ver Lo hemos hecho No Convierte a más androides Y sale a la calle Vale Vamos a convertir a uno más Tío Pero es que no No veo a nadie más Allí veo a alguien O no Pero es que esta no es un androide Yo no veo ningún androide más Pues nos vamos ya O sea es que no Si no veo a nadie No veo a nadie Vámonos A no ser que tenga que esperar aquí A que entre algún androide O sea es que no es un androide más ¿A dónde crees que vas? A no ser que no es un androide más No, no, no debo caer en el fondo ¿Eh? Escúchame Este androide ya no sirve Y quiero Necesito que bloquees la calle Ponía Abre la alcantarilla Vale, pero por ahí, ¿no? O sea, ¿sabéis? Vosotros sabéis frenar ante este... Joder, madre mía Vale, hay un máximo de 10 Ahí hay más peña, creo A ver, voy a terminar de ver Si hay alguien más por ahí Por aquí no puedo ir Ok Vale, o sea Ya no puedo hacer más nada Pero nos faltan Nos faltan 3, ¿no? Es lo que entiendo Mira, aquí tenemos más peña Aquí tenemos a 2 ¿Queda 1? No, 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 no ¿Qué cojones? ¿Qué va a quedar 1? ¿Qué hay? ¿Hasta 15? ¿Tanta peña ahí escondida aquí? ¿O qué pasa? Ahí está el que me falta Eres libre 10 Ahora, a ver Pensándolo bien Pues tendríamos que ir A los taxis estos Pero no puedo ir A los taxis estos Es que aquí ya No hay más nadie O sea Yo no encuentro A más gente Gente O sea ¿Qué pasa? Vale, convierta a más androides A ver si me deja moverme Sí, sí, ok, lo he entendido Pero déjame moverme Ah, o sea, ya a distancia ¿Ha mejorado el software o qué pasa? Madre mía, ¿y el bebé? ¿Qué le va a pasar al bebé? Que mal rollo daría esto, ¿eh, gente? ¿Me han faltado tres? ¿En serio que me han faltado tres? No me pueden faltar tres, hombre Vale, ahí hay unos cuantos más Falta otro Que lo veo yo ahí Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Ah, no, que ahora son 125 O sea, aquí el número sigue en aumento Ahí a tope, ¿no? Poli va a sacar el arma, pero ya Alza las manos Y ahora creamos una Genkidama Y no nos cargamos el planeta ¿Eh? ¡Joder! 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 Atención, aquí patrulla 457 Hay una concentración de androides No sé, ¿cientos? Miles o Caminan Sí, andan por la calle ¿Quéoo qué? Yo qué coño sé Estaba conmigo Estaba conmigo Está conmigo ¡Ya! Está conmigo ¡No march Vamos! ¡No marcha a pueblo! ¡No marcha a todos! ¡Star deaths! ¡Star deaths! ¡StarFF! ¡Star deaths! ¡start deaths! ¡Quién está! ¡Quién está! ¡Quién está! ¡Quién está! No voy a poner somos personas porque no somos personas. Verás. ¿Dan noticias o algo? No, SWAT. Madre mía, nos van a reventar a balas. A ver, te han dicho que es ilegal. Pero no, no iremos a ninguna parte hasta que logremos la libertad. Repito, esta concentración es ilegal. Si no os dispersáis inmediatamente, abriremos fuego. Marcus nos van a matar. Tenemos que atacar. Somos más podremos... No, ni atacar ni nada. Tendremos guerra. Deben ver que no somos violentos. Hay que aguantar aquí, aunque significa... Aguantar tampoco, que es ilegal. Coño, hay que largarse y punto. Mira que lo está diciendo, claro. Dispersados, ya está. No disparen, no disparen. Nos vamos. Afirmativo. Van a disparar. ¿O qué? ¡A mi señal! ¡Corred! Hijos de puta, tío. Bueno, hijos de puta, no. O sea, es que... Es que estaba clarísimo. Vamos, Marcus. Tenemos que irnos. Estaba clarísimo, pero como máquina muy avanzada entendemos la vida de otra manera. Por así decirlo. No sé. Es como yo me lo he planteado. Ay, qué putada, tío. Igual deberíamos haber hecho... No sé. Yo me quedo conforme con lo que hemos hecho, la verdad. Un 23% también ha hecho lo que hemos hecho. Huye, 23%. Sacrificate en 46%. Cargar, 18%. Mira, un 18% ha hecho lo de cargar. Me alegro. Lo de sacrificate... Igual lo de sacrificate hubiese sido, ¿no? Lo suyo. Supongo que no, porque entonces pondría... Todos los androides mueren, ¿no? O algo así. Y a lo mejor pondría al final, Marcus ha muerto. Y el de cargar, pues, yo qué sé. El de resistencia y... No sé. No tengo ni idea. La verdad es que eso mola un montón. En fin, lo vamos a dejar justo por aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Y volvemos con el poli. Así que lo que más me gusta es el poli. La verdad es que está súper bien. Pero bueno. Y también me encanta sacar de las casillas al detective. En fin, lo dicho. Espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por todo el apoyo y los comentarios que dais. De verdad. Y nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta más ver. Adiós. 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 Gracias.